Mira José, aquí tenemos un problemilla, un área de mejora, mira, fíjate como ya, no sé si la mancuerna y tú estáis perfectamente centrados, pero fíjate lo que ocurre, ya de primeras parece que no estás centrado, vamos a ver a cámara lenta, como bajas y fíjate como tu cadera empieza a desplazarse hacia la izquierda y queda ahí centrada aparentemente con la mitad de la mancuerna. Ahora nos vamos a fijar aquí en la barra, fíjate como la barra está totalmente inclinada, fíjate la distancia que hay de un soporte a la barra y fíjate aquí que distancia hay, se ve claramente que está la carga a un lado. Lo que vimos en los diferentes test de movilidad de hombro, de escápulas y demás, fíjate este codo donde está y este codo donde está. Aquí yo creo que es bastante claro, se ve como una pierna está más aducida que otra, eso es lo que provoca que la cadera se acabe yendo a un lado y que a lo mejor que la propia carga se desequilibre hacia la derecha, ¿vale? Y luego, a ver si soy capaz de pillarlo, mira, ahí va subiendo, ¿vale? Mira, fíjate en tus rodillas, ahí, fíjate, ¿eh? Fíjate qué es lo que hacen tus rodillas hacia allí, en ese punto, ¿eh? Mira, ¿te das cuenta? Fíjate, ¿te das cuenta, no? Mira, como tus rodillas ambas van hacia allí, como tu cadera, vamos a ver, tu cadera va, hace esto, ligeramente, y luego ya cierras el movimiento, ¿vale? Y además se repite, mira, ¿ves? Mira, ahí la tienes otra vez, y aquí se ve clarísimo, mira, fíjate clarísimo cómo se ve, fíjate lo que veíamos abajo en el agujero, fíjate esto, fíjate pesadas con este patrón de movimiento y hay que ver qué se puede hacer para mejorar. Una línea más o menos paralela, vamos a ver, siguiendo la tibia, serían 11 grados, 17 grados.